¿Qué pasa familia? Si te quieres hacer el desafío de liga te recomiendo que empieces por la liga francesa, la Ligue 1 Uber Eats, ¿vale? Porque va a subir de precio bastante, ya está subiendo de precio y si estás viendo el vídeo no pienses mañana pasamos la tengo que hacer porque te va a costar mucho más, ¿vale? Vamos a ver primero la plantilla, primero tenemos aquí el desafío de la Ligue 1 que es bastante fácil, aquí no hace falta que traiga ningún equipo para que lo veáis y el mismo aquí intercambia plantillas con un jugador de la Ligue 1, química baja y tres jugadores únicos, aquí es donde se complica la cosa, ¿vale? Aquí nos pide 11 jugadores de la Liga, pero además nos pide que sean 11 jugadores del mismo equipo, por lo que la gente va a empezar y ya está empezando a saturar el precio de jugadores como Bolan el delantero, estaban a precio de descarte y ya van por 1.300, 1.400 monedas y te cuesta trabajo pillarla porque la gente está ya snipeando para revender lo más caro, son desafíos de liga que van a estar durante bastante tiempo y esto va a hacer que la gente pues sepa a los jugadores que va a pedir y los vaya almacenando para dentro de un tiempo pues vender lo más caro, ¿vale? Esto es una plantilla, nos vamos al Mónaco, en la Liga Francesa, te pide tres jugadores únicos, una valoración mínima de 65 y una química de 95, ¿vale? Y los 11 jugadores, como estés viendo aquí, tenemos 100 de química, no hay problema, esto lo que te da paso es que tú, si tienes algún jugador del Mónaco, lo utilizas dentro de la plantilla y puedas hacer un pequeño apaño porque puedes tener un margen de 5 de química, ¿vale? Así que vamos a tener este tipo de jugadores, lo voy a enseñar, el precio total son 10.000 monedas ahora mismo, dentro de una semana serán 18.000 y dentro de dos semanas será mucho más caro porque esto la verdad que es bastante complicado. Tenemos a Nubel, lateral derecho CVD, lo voy diciendo lento para que os dé tiempo a ficharlo, ni pearlo, lo que sea, o si queréis darle al pausa y lo vais dando, ya está, ¿vale? Maripan de Defensa Central, Badia Xile, aquí también como estáis viendo, Siao Enrique 650, Fàbrega 650, Dyata en el extremo derecho 700, Gissel Martin en el extremo izquierdo lo hemos puesto 1.300, ya que empieza a los precios subir, Golovin, Boadou y este jugador que salía antes siempre en sobre, que ha dejado de salir prácticamente todas las veces que salía antes, que yo habría tres sobre y me tocaba uno, siempre, estaba a precio de Descartes, antes de ayer tiré tres y ahora he tenido que fichar los 1.300, ¿vale? Estas son las cosas de FIFA, ya sabéis cómo funciona. La recompensa es un sobre oro premium, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a la otra plantilla que realmente donde está la dificultad y dónde está el precio del SBC, ¿vale? Esta es la máscara con diferencia y esta sí que va a estar, eso que no me diga que se me ha bugueado tío, me diga que se me ha bugueado tío, vale, uff, que susto, se me había bugueado tío, ok, tenemos aquí la plantilla de jugadores que te pide, máximo plata, jugadores del club, solamente puedes tener un jugador de cada club, no puedes repetir jugadores del mismo club, una química de 85, que no es problema, porque todos son de los de la misma liga, ¿vale? Y aquí ya es donde se empieza a desvariar el precio y la gente está empezando a fichar bastante caro, ¿vale? Mínimo de media cada jugador ya son mil monedas y como hay poquito, la verdad, que cada vez más complicado porque jugadores bronce y plata y eso es complicado, ¿vale? Así que lo voy poniendo, portero, galón, mil, pembele, le marchan, yo lo voy diciendo a mi ritmo, vosotros le da el pause y pasáis al siguiente jugador, lo ficháis, le da el pause, ¿vale? Para que no sea un vídeo muy largo. Este central, el izquierda, el loco, ya va por mil doscientas y he visto más de uno a mil seiscientas porque hay muy pocos, Turán, Monconduit, todos mil, como estáis viendo, Gasteyn, Honorat, 950, este también 950 y este seguro que es el que la gente va a almacenar en plan bestia y va a ser el que la gente va a querer tener todos los jugadores para poder después venderlo, ¿vale? Esto es complicadete. Ya que estamos, vamos a abrirlo, sé que dentro de poco es el Black Friday, que va a haber eventos, es un mega sobre, bastante guay, pero no tiene gracia enseñar un desafío sin abrir la recompensa, ¿no? Así que, todo soja por vosotros, vamos a abrirla y seguro encima que me va a tocar un pelotazo que flipa, un Dunnarum o algo así, seguro, no tengo ninguna duda. Vale, aquí tenemos un central, todos los jugadores que os vayan saliendo, recordad que es intransferible, ¿eh? Aquí tenemos un sobre que seguramente nos sirva también para algún desafío un poco más adelante, si nos toca alguno repetirlo podemos cambiar por el que tenemos en el club para venderlo, recordadlo. Este sobre de IF no lo voy a abrir, ¿vale? Este lo voy a dejar para el evento, porque la semana que viene si tenéis sobres de IF dejadlo porque van a salir los mejores IF probablemente hasta el año. Intero centro, mexicano, Jiménez, creía que era un medio 84, digo, pero no recuerdo, no recuerdo un medio 84 mexicano. Vale, aquí tenemos Jiménez, Artista, La Mela también, como estáis viendo es intransferible, así que vamos a cambiarlo por el del club y lo mandamos arriba porque dentro de poco nos pedirá lo mismo, nos pedirá el tener el número de jugadores aproximadamente, también de la Liga Española, es cuestión de tiempo que salga, ¿vale? No sé cuándo saldrá, me imagino que pronto, este año están acelerando todos los desafíos, están acelerando todos los SBC. Y vamos con el mega sobre, 30 artículos, jugadores y consumibles, todo de Lloro y 18 únicos, incluye un más 82. La verdad que aquí me va a tocar algo, pepinaco, no sé por qué pero me va a tocar un pepinazo. Inglés, extremo izquierda, Sterling. Ah, no, hijo de, tío, Sterling, con gilipollas ya, tío, si Sterling es caminante, tío, no veis que gilipollas soy. Sterling es caminante, tío, qué mierda estoy hablando. Madre mía, como estoy de la cabeza, tío. Bueno, aquí tenemos también para desafíos gente, tenemos de la Liga Española, tenemos también de la Liga Portuguesa, Francesa, este entrenador. No me da moneda, pero igual lo descarto, me da coraje tener cartas que no utilizo. Esta de la Liga Francesa nunca se sabe cuándo puede venir bien. Esta de Escocia fuera, Bolonia, PSV, Lozano. Y aquí tenemos uno. Tío, en serio estoy... Uff. Este también para acá. Y lo vamos a mandar para arriba. No descartéis jugadores ahora mismo, ¿vale? No sé que te hagan mucha falta las monedas. No descartéis jugadores porque vienen eventos que te van a hacer falta y como te lo quieras hacer. Ya sabéis que ahora mismo la única forma de poder conseguir jugadores buenos es prácticamente abriendo sobre, porque están carísimos, ¿vale? Para que te toque un mes y te toque una cosa de estas, tienes que abrir bastante sobre y tienes que tener mucha suerte, que te toque algo, que es bastante complicado, ¿vale? Así que guardarlo, porque merece la pena hacer los desafíos, porque encontrar un jugador icono y esto este año es bastante, bastante caro. Así que nada, espero que tengáis más suerte. Recuerdo hacerlo ya, porque si no te va a costar mucho más y cuando ya te cuesta 20 o 30 mil monedas para esta recompensa, no sale rentable, ¿vale? Que te cueste 10 mil monedas cada plantilla o 15 mil monedas. Te dice, bueno, es aceptable, me quito cosas que tengo aquí, ficho algo y más o menos lo utilizo. Y me puede tocar algo en el evento, pero ahora mismo la verdad que no merece la pena dentro de un tiempo, porque es complicado que te salga rentable gastarte en hacer un desafío de liga. Pues yo que sé, 80 mil monedas, porque no te va a tocar algo que valga 80 mil monedas, muy probablemente. Como estáis viendo, quedan 58 días restantes. ¿Esto te lo haces ya o deja de merecer la pena? Tienes 5 días más o menos 6 días, porque si no ya deja de merecer la pena. Bueno, ya están todos los jugadores acaparados por los traders, ya están los desafíos de los nuevos sobres del evento, ya están los nuevos jugadores, se acercan después ya los totis, ya. Esto deja de merecer la pena, ¿vale? Así que tiene esta semanita, piénsatelo bien si te merece la pena, si tienes jugadores para utilizar y nada, mucha suerte.